Hola amigos, ¿cómo les va? Continuando con los temas de salud, hoy voy a responder muchas preguntas sobre un tema que les ha llamado mucho la atención y es la cirugía por laparoscopia. Doctor, ¿cómo me le va? Mire, tengo dos preguntas para hacerle. La primera, ¿la cirugía por laparoscopia es lo mismo que la cirugía láser? Esos son dos términos que se confunden con mucha frecuencia. El término laparoscopia, que es el término que nosotros usamos, con el término láser que se refiere simplemente a un tipo de luz. La palabra técnica correcta que designa una nueva forma de intervenir a los pacientes mediante pequeñas incisiones es laparoscopia. Gracias.